Diazulín, el control de la diabetes en tus manos. La diabetes es causada por una mayor producción de insulina. Diazulín es magia para estabilizar el azúcar en la sangre. Diazulín ayudará a proteger su cuerpo de los niveles altos de glucosa. Diazulín ayuda a renovar el hígado y el páncreas. Diazulín ayuda a normalizar el metabolismo de los carbohidratos. Diazulín ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Diazulín ayuda a normalizar todos los procesos metabólicos. Diazulín es un suplemento dietético útil para la diabetes. Reduce los niveles de glucosa en sangre y orina. Normaliza el metabolismo y el apetito. Aumenta la inmunidad. Elimina toxinas y desechos. Normaliza el sueño y mejora el estado de ánimo. Diazulín es una droga única, el último desarrollo de la ciencia moderna. Restaura el equilibrio de sustancias en el cuerpo y elimina las manifestaciones negativas de la diabetes. El consumo regular de las cápsulas ayuda a mantener niveles normales de glucosa en sangre y promueve el metabolismo normal de la glucosa. Los productos disponibles para tratar la diabetes solo abordan los síntomas, no la causa. Diazulín proporciona un efecto excelente y sostenible para el control de la diabetes. Después del curso del tratamiento, la diabetes mellitus se regula gradualmente, se restauran todas las funciones del cuerpo, los trastornos metabólicos se resuelven por completo. El efecto positivo de Diazulín ha sido confirmado en ensayos clínicos. Se ha comprobado que la Diazulín es segura para la salud, no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Diazulín recibe muy buenos comentarios de los pacientes sobre su eficacia.